En primer lugar, claro que está que la señora Boluarte no tiene aquí la posibilidad de decir yo soy la presidenta, porque Keiko Fujimori claramente, y me imagino lo ha hecho notar en la reunión, no porque se lo haya dicho, sino porque finalmente lo ha hecho sentir, es uno de los principales soportes de la señora Dina Boluarte. Y muchos en las redes decían que cuál de las dos es la presidenta. En realidad, porque una podría terminar siendo solo la pantalla, una especie de muñeco ventríluco cuando la oposición que lideraba la señora Keiko Fujimori, de cara al gobierno de la señora Dina Boluarte era vicepresidenta y pensaba al parecer distinto a lo que piensa ahora, pues hoy día claramente es quien está en esta coalición de gobierno.